Cuidar nuestra mente es algo que es importante y que parece que en nuestra sociedad no nos estila. Sí se tiene mucho o se tiene muy en cuenta el cuidar el físico, pero la mente parece que se nos queda un poco en un segundo plano. Puedo poner un poco el ejemplo de cómo vivimos en la sociedad actual y cómo se vivía hace 100 años. Cuando la gente trabajaba, iba a su casa, jugaban a cartas y cenaban y se iban a la cama. Y la sociedad actual en la que no paramos. Si no es una máquina es el teléfono, si no es el teléfono es el ordenador. Es todo el rato un bombardeo el que está recibiendo nuestro cerebro y no le deja descansar ni recuperarse de alguna manera. Y así el cerebro no puede. No está preparado para este ritmo y esto sí crea un montón de problemas de ansiedad, de depresión, cosa que estamos viendo cada vez más en nuestras consultas. El cuidar la mente parece que es algo que es fácil, pero luego nos resulta muy difícil en la vida de todos los días. El encontrar un momento para hacer ejercicio, para estar solos, para escribir algo, para dibujar, no lo sé. Yo suelo animar mucho a la gente que haga ejercicio porque me parece que es muy bueno, aparte para el corazón y los pulmones. Entonces, como se ha dicho siempre, pues para el cerebro también. A nivel cerebral se segregan sustancias que hacen que nos encontremos mejor cuando hemos hecho deporte. Cada uno tiene que ver lo que le gusta, lo que le encaja y lo que le va. Normalmente lo que hace que la gente venga a nuestras consultas o consulte por este tema es el sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento, bien sea de tipo de ansiedad, de angustia, como comentaba antes, o bien sea de tipo de depresión, es difícil a veces poner la frontera entre lo que consideraríamos, entre comillas, normal y patológico. Creo que cuando el sufrimiento se prolonga en el tiempo es lo que precisamente hace que la gente consulte. Entonces, bien esa iniciativa propia o bien son los familiares los que le ven a un familiar que no está bien, que lleva una temporada con más nerviosismo, con más irritabilidad, puede ser con trastornos del sueño, puede también ser con problemas de trastornos alimentarios, o comiendo más o comiendo menos. Quiere decir que son unos signos que pueden apuntar a que puede haber un problema mayor. Luego ya será el psicólogo, el psiquiatra, el que diagnostique y el que dictamine qué hacer. Creo que un primer paso suelen ser los médicos de cabecera, que normalmente conocen a la familia, que conocen al familiar que parece que no está bien, el primero que puede indicar o dar unas pautas de qué hacer y en un segundo tiempo derivarlo a salud mental. Cuando llegan a la consulta el primer día y nos comentan, es que estoy muy nervioso porque nunca he estado con un psiquiatra, con un psicólogo, no sé qué decir, bueno, pues no es fácil. No estamos muy acostumbrados. Creo que en todas las enfermedades, incluso en las más graves, se puede llegar a tener un nivel de calidad de vida bueno. Es verdad que hay que tener en cuenta las dificultades y el deterioro que pueden causar algunas enfermedades, pero aún y todo creo que hay que ser optimistas, que hay que trabajar por mejorar los recursos, por mejorar los tratamientos, por conseguir una mayor adherencia a los tratamientos, una menor estigmatización. Todos esos son pasos importantes que hay que ir dando poco a poco y en el día a día. Hay gente con el diagnóstico de esquizofrenia que llevan años sin ingresar, tomando un tratamiento, que incluso están trabajando, que llevan una vida completamente normalizada, que pueden disfrutar de su tiempo libre, que pueden llevar una vida lo que, entre comillas, se dice normal. Entonces no hay que ceñirse tanto. Yo siempre digo lo mismo, hay gente que con 39 grados de fiebre va a trabajar y gente que con 37 uno se mete en la cama. Entonces lo que uno haga y la voluntad y las ganas que tenga de luchar y salir adelante, va a hacer muchísimo y ahí es muy importante para su recuperación y para normalizar al máximo su vida. Gracias por ver el video.